Aprovecho para decirle al señor Santi que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces, ayer ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti-inmigrante, ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto. Hay que respetar, dice la Biblia, al forastero, no maltratarlo. Y también preguntarle a de Santi, porque una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio. y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto. que empiece a ver, porque en una de esas, el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos, desde Asia. Eso está aprobado, para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación, porque en una de esas, la droga entra por Florida. y tenemos que estar informando, 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 informando a la gente, para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos. Gracias. Gracias.